Hola, en este tutorial vamos a hablar de la sobrecarga de métodos en Java. Dos métodos pueden tener el mismo nombre siempre y cuando su signatura sea distinta. A esto lo llamamos sobrecarga de meta y está soportado en Java. El nombre de un método y su lista de argumentos forman su signatura. Para que la signatura entre dos de ellos sea distinta, su lista de argumentos debe ser distinta. Con esto no solo nos referimos a que tenga distinto número de argumentos, sino que pueden tener los mismos pero en distinto orden. Veámoslo con un ejemplo. En este ejemplo vemos la definición del método prueba. Primero, con tres argumentos. En la siguiente definición vemos que tiene su lista de argumentos diferente, tiene dos. Por lo tanto, es una sobrecarga válida. En esta tercera definición tiene los mismos argumentos, un float y un entero. Pero están en distinto orden, por lo tanto la sobrecarga es válida. Hay que tener en cuenta que el tipo de valor devuelto por un método no forma parte de su signatura, por lo que en esta definición no estaríamos haciendo una sobrecarga de método válida. Vemos que primero está definido como void y luego devolviendo un entero. Al no formar parte de su signatura y el resto sí, el compilador de Java interpreta que estamos definiendo el mismo método dos veces, por lo tanto nos da error en tiempo de compilación. También es posible sobrecargar constructores de clases de la misma forma que se pueden sobrecargar los métodos. Como puede verse, tenemos el método prueba sobrecargado, con tres definiciones diferentes. Veamos que ocurre al llamar a cada una de ellas. En este caso estamos llamando a método prueba sin argumentos, por lo tanto solo debe ejecutarse el cuerpo del mismo, solo el que está definido sin argumentos. Si ejecutamos método prueba, cuya lista de argumentos es primero un entero y luego un decimal, deberá ejecutarse el cuerpo de dicho método y no el de cualquier otro que se haya declarado sobrecargándose. El mensaje que dábamos a leer por pantalla es este. Efectivamente, se está ejecutando el cuerpo del método cuya lista de argumentos era primero un entero y luego un decimal. Del mismo modo vamos a comprobar que si ejecutamos método prueba, pero con la declaración que primero recibe un decimal y luego un entero, se ejecutará solamente el cuerpo de dicha declaración. En este caso su cuerpo era decir por pantalla su lista de argumentos. Y se puede recordar, entonces se ejecutar las preguntas de tema que el cuerpo de dicha declaración tiene que ser parte de acuerdo de la Crema. Y se va a ver. 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 Y se va a ver.